5 de la mañana guerreras y guerreros 3 2 1 de pie vamos a hablar hoy acerca de la importancia del orden en tu vida como el orden siempre va a ser un componente sumamente importante para que tengas disciplina éxito y que tengas una mente clara una mente estructurada y es precisamente de lo que te voy a hablar hoy no es un pretexto y esto lo he visto mucho no es un pretexto el ser pobre para ser un desmadre o para ser un para tener todo hecho una cagada no es no el ser pobre el que no tenga recursos no es ningún pretexto para ser una persona desorganizada o para no tener limpieza y estructura en tu vida en tu cuarto en tu recámara si vives con tus padres si vives solo tu departamento tu casa tu hogar no es ninguna excusa esto desafortunadamente si te das cuenta es hasta cultural los países más organizados los países más limpios pulcros los más estructurados son los más prósperos que va primero cuál crees tú que va primero de hecho no necesitas ser millonario ni necesitas tener los recursos inagotables que queremos que tengas sino que el tener éxito es precedido siempre por el orden y organización mental el orden es el principio del éxito entonces si tú tienes desorden eso va a traer suciedad a tu vida va a traer siempre cuando existe desorden existe suciedad existe poca pulcritud existe poco respeto y eso empieza una espiral descendente que contamina las mentes si tu recámara si tu espacio personal si tu oficina está hecha un desmadre tu mente está hecha un desmadre quieres conocer a alguien conócelo observa cómo tiene su coche por ejemplo observa cómo tiene su casa observa cómo tiene su recámara observa cómo tiene sus cosas su organización hasta su bolsa su maleta su mochila cómo organiza las cosas están hechas cagada lo más probable es que su vida esté hecha cagada no te asocies de hecho una de las cosas que yo me fijo para tener una relación observación de sociedades de amistades obviamente entre más cercano más estricto soy con esto pero puedo conocer a alguien en un instante por ver cómo cómo está tanto aseado cómo está su su estructura cómo tiene sus cosas cuidadas o descuidadas y nuevamente te digo he conocido personas de todos los estratos sociales que son unos puercos como he conocido personas de todos los estratos sociales que son sumamente pulcros estructurados limpios y organizados son diferencias abismales de mente y siempre lo he dicho y no me ha fallado una persona organizada una persona que tiene estructura y es limpia porque el orden empieza en la mente y acuérdate que la mente es realidad el universo es mental ya lo hemos platicado en las leyes universales los días para una persona que es organizada que es estructurada que es limpia están contados sus días como pobre es cuestión de tiempo para que esa persona se convierta en una persona próspera y de muchos recursos y mucha abundancia porque es esto y puedo apostar lo que quieras porque el orden la organización la creatividad fluye mucho mejor bueno número uno empieza en la mente pero puedes fluir mucho mejor elevar tu vibración mucho más fácil en un entorno que está hecho para que tú lo para que tú vibres alto que esté hecho para la creatividad que esté hecho para que puedas terminar las cosas hacer las cosas una de las cosas que les menciono en los seminarios es por ejemplo escriben lugares decentes escriben lugares que no te que no te dé asco leer cuántas personas no tienen unas notas una letra de la chingada claro que nunca van a leer sus notas claro que nunca van a aprender porque porque su vida es un desmadre y lo puedes ver hasta en una nota de papel hasta en sus relaciones personales su aseo personal su forma de pensar de expresarse todo es una desorganización total y aquí viene cuando me dicen los grandes genios como si fueras uno no mames los grandes genios nunca organizaban nada ni tenían su camino sí pero te voy a decir algo los grandes genios estructuraban perfectamente su trabajo un leonardo da vinci tenía una organización mental que podías ver en sus bocetos y posteriormente en sus creaciones pero también te gustará saber que los hombres renacentistas eran sumamente organizados limpios pulcros y sabían perfectamente que la estructura el orden la organización balance simetría empezaban en la mente me puedes decir al bernstein si lees un poco más de su vida su pensamiento su forma de organización era sumamente estructurada y solamente vivía para una sola cosa no hay nivel más extraordinario de organización que encontrar tu pasión y seguirla y no ser otra cosa más hasta que no llegues a ese grado de refinamiento todo lo demás son excusas para ser un holgazán y un cerdo te lo dice alguien que alguna vez lo fue te lo dice alguien que utilizaba la carta de einstein leonardo da vinci los grandes genios la pequeña diferencia es que no lo soy y mientras no lo sea no puedo vivir como uno porque simplemente no son mis condiciones pero si te puedo decir que de mis más grandes mentores y de la gente más próspera que he conocido he aprendido este hack este axioma esta herramienta que ha estado ahí durante todo la existencia humana y es el orden la organización el orden es el principio del éxito así que piénsalo otra vez antes de desorganizar tu cuarto tus cajones tus maletas cuando te vas de viaje tu espacio personal tu casa tu oficina hasta tu teléfono celular debe debes de llevar una organización organiza tus cosas y organizarás tu mente lo que es afuera es también adentro lo que es arriba es abajo una mente organizada es una realidad organizada una realidad organizada es una mente organizada y para que se den grandes cosas en tu vida para que puedas acceder a las vibraciones más altas a la abundancia y a la creatividad que tú quieres y creatividad me refiero no solamente a la creatividad para crear algo sino crear tu realidad y eso lo vamos a ver más en legión espiritual por cierto voy a poner los links aquí abajo para que puedas registrarte nos vemos el domingo en legión espiritual mi curso favorito me encanta dar este curso es el pináculo de todo este movimiento y voy a compartir cosas que nunca he hablado acerca de mi desarrollo y crecimiento espiritual que he tenido los últimos años que se ha exponenciado gracias a esa organización y estructura es que has visto catapultarse a esos niveles exponenciales esta organización este movimiento gs pero como sabes tenemos una estructura y la estructura la organización es el principio de nuestro éxito y es también la razón del mismo lo mismo deseo para ti lo mismo deseo que en el micro puedas empezar a hacer las cosas para que veas el impacto que tiene en el macro déjame tus comentarios aquí abajo qué opinas acerca del orden eres una persona ordenada utilizadas esto como pretexto hay que ser muy sinceros aquí es que no tengo los recursos el día que tenga los recursos o le pueda pagar a alguien etcétera eso no es no es una excusa para que no estés organizando tu vida para que tu vida sea un desmadre y un cagadero entonces tienes que ser muy franco aquí tienes que ser muy honesto el acuérdate que el principio para para tener para fin de tener éxito tienes que ser primero muy sincero contigo entonces dónde estás eres un desmadre un cagadero una desorganización tu closet es una mierda este tus cajones son un asco no invitarás a nadie a tu casa porque es un verdadero desmadre huele mal este está toda la ropa tirada todo está hecho un asco bueno pues tienes que empezar a organizar eso eso también va a de que va a bajar tus niveles de estrés eso está comprobado y los las antiguas filosofías asiáticas principalmente hablaban de cómo organ y al organizar tu cuarto al organizar tu recamada tu espacio organizarás también tu vida y también tendrás más claridad de pensamientos estos son los principios las leyes universales que te comparto te voy a enseñar en legión espiritual cómo utilizar no sólo esta sino muchas otras más leyes prácticas de cómo puedes modificar y moldar tu realidad para bien transformarla elevar tu vibración y empezar a vivir la abundancia que tanto mereces voy a dejar aquí otra vez como te comenté link aquí abajo nos vemos el domingo bueno nos vemos en la trilogía mañana más bien al rato nos vemos en la trilogía en masculinidad 2.0 nos vemos en fundamentos de tu eficacia personal y nos vemos en legión espiritual me va a dar mucho gusto verte ahí recuerda que tu progreso es mi propósito de vida tu mejor versión es mi misión y nos vamos comparte este vídeo una forma en la que puedes ayudar a organ a la organización a la estructura es compartiendo este vídeo no te quita nada te quita un segundo y es un mensaje que puedes cambiar la vida a alguien que quizás está pasando por momentos de desorganización en su vida como te dije no es un pretexto no tener recursos para empezar a organizar así que empieza ahora que tengas un excelente día y nos vemos al rato